El periodismo y los medios de comunicación se fueron transformando radicalmente en los últimos años a partir de la revolución que significó internet y las herramientas digitales. El ADN de la información cambió y ahora lo que tiene que seguir cambiando es el ADN de los periodistas. ¡Suscríbete al canal!